Hola que tal, bienvenidos todos al canal y te invito a que te quedes a ver como recree este maquillaje bien locochón de ojos en tonos verdes, azules y un toquecín ahí de moradito, quédate a ver como lo hice y pues bienvenidos sean todos ustedes, me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo pues miren, si les traigo este maquillaje, como lo ven ustedes, lo ven medio dramático o como lo ven a mi me gustó mucho porque me da como que la inspiración por miren, estos hermosos aretes que me hicieron llegar de Subtouch de verdad que están hermosos y pues son una inspiración en los colores, en el color de mis ojos y pues quédense a ver como recree el video pero no se vayan antes sin suscribirse échenle un vistazo a los videos, si les gusta el contenido los invito a que se suscriban y que me apoyen también por allá por Instagram donde también ando posteando mis maquillajes o fotitos de algunos productos o algunas reseñas de algún producto pues por allá en Instagram se los dejo y pues mientras quédense a ver el video bueno pues voy a empezar a sellar mi prebase que ya la tengo aplicada y ya también tengo hechas mis cejas voy a empezar a sellar con la sombra por encima de la banana por donde más se hacen los plieguecitos ahí es donde voy a concentrar un poquito más este polvito bueno esta sombra en tono vainilla para que así se puedan difuminar mejor los siguientes tonos que voy a seguir aplicando ahora voy a aplicar este tono como siena lo voy a aplicar por arriba de la banana del ojo y difuminar muy bien para que sea mi primer tono de transición esto es con la finalidad de que se vea un degradé para que sean más bonitos los colores que se vaya viendo muy bien el difuminado y pues bueno este no me costó trabajo aplicarlo el que sí me costó un poquito más de trabajo no para aplicarlo sino para difuminar es el siguiente tono que voy a colocar aquí yo le di dos pasaditas para llevarlo a la intensidad que yo quise y ahora miren este es el tono el café que les voy a mostrar este vaya que me costó trabajo difuminarlo porque este sí lo coloqué más abajo del primer tono de transición lo apliqué sobre la banana y pero este para difuminarlo que barbaridad que barbaridad me tardé muchísimo lo bueno que aquí los vídeos tienen que ser cortos y pues breves y pues sí tuve que difuminar bastante bien me tardé bastantito tomando mi tiempo y ustedes le aplican la profundidad que quieran ahora para hacer mi cut crease voy a utilizar este primer de la marca cara este es un tono como cremita me gusta mucho porque es muy suavecito se desliza muy bien con tantito que apenas si toquemos el producto ya nos está abarcando casi todo el ojo este primer con este es con lo que voy a limpiar y voy a marcar como ya les dije el corte me facilito mucho esta brochita que es muy muy planita esta brochita es chiquitita es biselada y pues bueno ustedes aquí ya están viendo como estoy marcando la la cuenca el corte el cut crease y pues bueno ustedes aquí vean como lo estoy realizando si tengo puesta también una cinta y se ve al ladito me puse una cinta microport para delimitar el área ahora voy a colocar este tono azul más que azul es como un morado aquí en la colita de donde termina el cut crease aquí lo voy a poner porque voy a hacer un efecto de degradado voy a colocar ahorita este tono como un moradito y después voy a colocar otro tono azul marino pero así hasta llegar al centro del ojo ahorita voy a poner este tono con mucho cuidado con una brochita sueltita para cubrir bien 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 donde marqué con el primer y después por mi lagrimal voy a poner el siguiente tono bueno el mismo tono el morado pero aquí nada más en esta esquinita que es el tono más oscuro que el azulito pues así para que se vaya viendo como un degradé también de colores y ahora sí con esta bella paleta preciosa que no la suelto voy a tomar este tono azul este es un azul marino muy muy bonito se aplica mucho mejor este tono para que sea más bonito el tono se aplica mucho mejor con el dedo pero bueno aquí ahorita utilicé la brochita para ayudarme a sellar y después creo que esa parte no la grabé después con el dedo le tomé y le remarqué los colores sí al final de que terminé de hacer el maquillaje le di otra pasadita un toquecito nada más por encima a cada color al moradito al azul les volvió a dar otro toquecito para que se intensificaran más los colores igual aquí con mucho cuidado coloqué los colores y ya después así con una ligera barridita se van difuminando e integrando los colores o sea no hay pierde como son similares los colores o semejantes no sé se fundieron muy bien nuevamente voy a tomar este hermoso primer que a mí me funciona hasta como corrector para limpiar esta zona el centro para hacer el halo de luz que se vea muy muy bien aquí lo ponemos con mucho cuidadito y después vamos a barrerlo un poquito hacia afuera para que se difumine bien y ya después coloquemos el color que va a ser el protagonista según yo de mi maquillaje porque como voy a usar unos aretes que me encantaron súper preciosos pues quiero que combinen ahora voy a utilizar mi pigmento en el tono verde de Adara este pigmento nada más lo tomé con una brochita y sellé primero sellé bien con la brochita y después lo tomé con el dedo para por lo mismo que les digo se intensifica más bonito los colores ahorita ustedes pueden ver qué bonito se ve le da más luz más brillo y se ve súper bonito y ya después con la brochita pues le volvemos a dar como una barredita después para que se difumine y se pierdan los cortes y ahora con mi pegamento de glitter de City Color y este glitter de Beauty Creation voy a marcar mi corte lo que es la banana o la cuenca donde delimitamos las sombras por ahí vamos a darle el brillo el toque ya saben que para mí aparte de que estos colores son muy fuertes para mí no me es suficiente yo quiero más y el glitter es otra cosa le va a dar otro toque ahora voy a retirar mi cinta que sí me di un jalón pero quedó súper bien marcado el ojo quedó muy bonito y ahora voy a tomar el tono café para sombrear por debajo de mis pestañas inferiores igual lo colocamos por debajo y lo difuminamos muy bien para que se vea limpio el trabajo a lo mejor y pequé un poquito de más y tomé este tono para darle luminosidad a mi lagrimal yo sé que aquí ya habiendo un halo ya no tenemos que iluminar el lagrimal pero pues aquí es la irreverencia mi reverencia ya saben ya saben que era el irreverente vamos a poner aquí este punto de luz que le va a dar otro toque ya después enchiné pegué pestañas y pues los demás los dejo en la caja de información y bueno chicas pues como ya vieron en el video pues utilizamos esta paletita económica y este de verdad que pigmenta súper bien a poco este es el azul que ocupé se ve súper padre se ve muy muy bonito también el pigmento que ocupé este de Adara les digo miren que bonito deja tiene algún reflejo dorado también les voy a hacer el video que les que les prometí de los pigmentos porque tengo algunos cuantos no todos pero tengo algunos cuantos y se los pienso mostrar y pues miren ahí está el verdecito de ay yo tengo tengo el dedo con azul ahí se fue un toque azul pero bueno ahí está el pigmento verde que si deja algún reflejo este dorado y se ve súper súper bonito y por como iba a faltar en este maquillaje mi paleta Elsa aquí está la paletita es el color que ocupamos este que se ve azul pero francamente miren qué bonito pigmento ándele aquí está el reflejo se ve como azul moradesco y todo eso se ve más moradito pero es precioso es precioso y aquí aquí quedó en el maquillaje yo les agradezco mucho que estén aquí conmigo que se hayan quedado a ver cómo recreé el maquillaje las pestañas se me pasó decirles es de la marca J Lash ahí se los dejo en la caja de información por si se me pasa algún dato eso que están oyendo gruñe creo que es mi gato y pues nada nos vemos en un siguiente video no sé cuando salga este video de maquillaje no sé si salió antes o después del video de prichos no se vayan sin dejar antes sus comentarios y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!